La inauguración de la nueva pista de skatepark en Osuna se ha convertido en toda una fiesta, pues han sido numerosos los jóvenes que han acudido a este acto que ha estado presidido por la alcaldesa Osuna Rosario Andújar, quien estuvo acompañada por la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Asunción Bellido. Estas nuevas instalaciones vienen a dar respuesta a la petición planteada por los jóvenes de nuestra villa, aficionados a esta atrevida práctica deportiva. Con una alegría de tantos años estar esperando y luchando por conseguir esto. Es más o menos lo que buscábamos, porque ni muchas calles ni muchas rampas, lo normal. La pista de skatepark se encuentra ubicada en la barriada de las Autonomías, junto a la Escuela Infantil Victoria Ken. Este deporte consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas, patín o bicicleta y a su vez poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevándose del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire como muestran las imágenes. Con cargo al plan de empleo estable y una inversión que ronda los 65.000 euros, la pista ocupa una superficie de 500 metros cuadrados y ofrece a los aficionados del skatepark diferentes módulos y rampas, con una diversidad de formas y alturas, para poder impulsarse y conseguir mejores acrobacias. Esta tiene un diseño original e innovador que ha sido realizado por técnicos especialistas en la materia. Está muy bien, está muy bien. Llevamos varias reuniones, hablamos con el arquitecto y tal y al final ha salido bastante bien. Ya está acabadita y estaba a patinar. Durante su intervención, la alcaldesa de Osuna ha mostrado su satisfacción tras haber podido atender la demanda de numerosos jóvenes de nuestro municipio, ofreciéndoles un marco idóneo para la práctica de esta modalidad deportiva. Hasta que vosotros, de una manera y de otra, nos hicisteis llegar la necesidad de un parque de estas características para patinar en patines o en bicicletas y hacer vuestro deporte favorito en estos momentos. Pues no éramos conscientes de que existía esa necesidad. Pero sabéis que en el primer momento, bueno, pues nos sentamos y nos trasladasteis que efectivamente todo todo tenía éxito y que hay mucha gente con vocación de hacer este deporte. Nos pusimos a trabajar, tuvimos la colaboración vuestra que incluso nos disteis hasta la persona, arquitecto, que podía orientarnos para realizar un parque en condiciones. Ya que lo hacíamos, lo queríamos hacer que responda, bueno, a lo que vosotros esperabais que Osuna hubiese. Un parque que lo hemos hecho pues con todo el esmero, de verdad, que hemos sabido. Espero que sea absolutamente de vuestro agrado. En la misma línea también se manifestaba el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Benito Eslava, quien no quiso perderse la gran acogida que los jóvenes habían dado a estas nuevas instalaciones. Estamos muy contentos con esta inauguración aquí en el barrio de las Autonomías de este skatepark. La verdad es que es un objetivo que nos marcamos ya hace tiempo. Iniciamos hace cuatro o cinco años este deporte con una instalación de una plataforma en la pista de patinaje del polideportivo porque sabíamos que había afición a la práctica tanto de la skatepark como la bicicleta. Después pues es verdad que aquello pues se quedó un poquito pequeña y que nos demandaban los aficionados que lo practicaban pues unas instalaciones más acordes y por ello pues planificamos este proyecto de obra del skatepark. Sabemos que hay chavales que son muy buenos, que se va a aumentar bastante la afición y que de aquí pues saldrán algunos chavales que en las competiciones pues nos van a dar seguramente éxitos deportivos. Rosario Andújar pidió a los jóvenes presentes que hicieran un uso responsable de estas instalaciones que se inauguran en la antesala del Día de Andalucía. Hemos estado, han estado en contacto la delegada de Juventud y el delegado de Deporte, Asun y Benito, en contacto con vosotros siempre para alguna duda, incluso para ubicarlo en este sitio. Creo que os pedimos incluso también la opinión porque nos gusta acertar y entre todo seguro que acertamos mejor. Y habéis estado pendientes desde que se empezó aquí a hacer la primera intervención de la obra hasta que se ha terminado. Muchos de vosotros habéis estado embobados mirando cómo las máquinas y los trabajadores hacían su labor día a día hasta el día de hoy. La inauguración ha estado amenizada por el taller de música electrónica que se imparte en la Casa de la Juventud y que está dirigido por Alfonso Fernández Lagartique DJ.